qué tal chavales bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy como pueden ver estoy en la silla de santiago porque la mía está arriba entonces está arriba entonces y como está hasta abajo pues voy a usar hoy toca el vídeo de dibujo y en este caso voy a dibujar a mi caballero disfruten y ¡Suscríbete al canal! 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 Ajá Ah, se me olvidó algo Lo más importante de todo Y miren Se los pongo así Sus Uy Sí Ahí está Lo más importante de todo Espero que les haya gustado el video Nos vemos En la próxima Chao, chao Ya Con los 10 es declaro ya Los que te ayudan Te entretenerás Y un poco de FIFA Yeah Trucos y más para ganar Están mandados Camantos Camantos